Bueno, apasionante es el asunto del monte como está quedando de manifiesto, o sea que vamos a seguir hablando de esa renovación, de esa actualización del plan forestal que en estos momentos está siendo elaborado por la administración propuesto con todo el sector, con los matices que ya han aparecido en esta mesa y me quería detener como decía en ese titular que pasa por proponer la plantación de un millón de castaños y que tiene que ver también con el papel que va a jugar el eucalipto. ¿Qué papel va a jugar el eucalipto, Tomás? Bueno, ya hace más de 20 años ya los datos de los inventarios establecían que la superficie que teníamos de eucalipto ya rondaba la que establecía el plan forestal, de manera que hay que decir que en Galicia desde hace más de 20 años no se planta ningún eucalipto con subvención. Todos los eucalipto que se plantan es con inversión privada sin ningún tipo de ayuda, que no hay muchas actuaciones en el ámbito rural que haya un nivel de actuación sin que haya ningún tipo de ayuda. Realmente las inversiones de forestación de la administración se refieren siempre a pino, a pino del país básicamente, algo radiata y frondosas caducifolias. Ya hace unos años, en 2005, hicimos un análisis estratégico para ver qué producciones alternativas a la madera podrían significar un avance real económico en el monte, más allá de un significado cualitativo pero no cuantitativo. En aquel momento vimos que las setas no eran un gran ámbito, cabe invertir, pero había un nivel muy importante de inversión de seta de mucha calidad en el centro de Europa, de manera que se podían mantener nuestras producciones pero no cabía una gran inversión. En el caso de los frutos no, y vimos dos ámbitos donde realmente había un futuro muy importante, sobre todo en el tema de la castaña. La castaña, ten en cuenta que aquí podemos estar hablando unos años de más de 120 millones de euros de producción solo de castaña, y otro ámbito que era lo relacionado con la planta medicinal, que podía también un desarrollo no tan grande como el de la castaña. Estos años hemos trabajado mucho en el ámbito de la castaña, se ha trabajado... Sí, porque había demandas incluso por parte de las empresas de que había un cierto problema con la homologación de la castaña en Galicia, que de hecho muchos se tienen que abastecer de castaña, paradójicamente, de Portugal, por ejemplo, porque tenían un cierto problema para que las castañas, estoy hablando de empresas que hacen marrón glacé y este tipo de productos, que había una cierta queja de qué tipo de castaña se estaban ofreciendo a la industria. Claro, vamos a ver, hay dos grandes tipos de castaña, aquí analizamos también con el mercado, qué es lo que demanda el mercado. Hay un mercado de fresco y un mercado de industria para congelado. El mercado de castaña para congelado, que al final es que, así como en España no lo encontramos, en otros países, en cualquier supermercado, uno de los alimentos tradicionales de alimentación es la castaña. Igual que aquí vemos judía, haba, lenteja, en los supermercados allí es muy frecuente siempre, digamos los mostradores con castaña congelada, porque entra en la dieta, que aquí, más allá de los magostos, la verdad es que no comemos mucha castaña. Claro, eso hace falta una castaña homogénea, una castaña que pele bien mecánicamente, porque hay que conseguir un producto que tenga una buena presencia, pero que después cuando las amas de casa lo van a cocer, no queden unas duras, otras desechas, o amos de casa, perdón, por ese planteamiento sexista. Entonces, realmente, hemos hecho un análisis de las casi 80 variedades que tenemos preservadas de castaña de Galicia tradicionales, se hizo un análisis con el sector, y al final, entre la ISP, los productores y nosotros, en un proyecto europeo, determinamos siete variedades en las que deberíamos de centrarse, unas para el mercado de fresco y otras para el mercado de fruto. El souto tradicional de Galicia ha sido un souto de, digamos, de autoconsumo. Como decían en el caurel, la casa rica era la que tenía 365 castaños, uno para cada día del año. Eso no hace tanto tiempo. A mí, una persona, bueno, que hace unos años me decía y que no entendía cómo no sabía por qué 365. Entonces, claro, son castaños que unos tenían una mejor producción de madera para construcción, otros de castaña para los animales, otros de castaña que secaba mejor, otros de quemaduración temprano o tardía para evitar problemas de heladas. De manera que son soutos, en general, con una diversidad muy grande. Hoy, de acuerdo con nuestros mercados, en algunos casos, hay otros que sí, porque hay variedades dominantes, pero hay mezcla con las castañas, hay problemas sanitarios, de manera que es evidente que tenemos que avanzar, por un lado, en la creación de nuevos soutos, bien organizados, de acuerdo, es como todo el tema del viñedo y de la modernización de los viñedos y de las variedades y las castes nuestras. La castaña es muy parecida. Lo que pasó en los últimos 20 años en el viñedo como referente de lo que se puede hacer también con la castaña. Hay un paralelismo muy importante. Bueno, vamos a hablar enseguida de la castaña con un poco más de detalle, pero no quería dejar de mencionar, o por lo menos que me dé vuestra opinión, con respecto al eucalipto, al famoso eucalipto. Bueno, el director Seal dice que hace 20 años que no se subvenciona la plantación de eucaliptos. ¿Fue equivocado el planteamiento que hizo la Administración en relación con este árbol tan odiado por muchos? ¿O el eucalipto ocupa el lugar que tiene que ocupar? Creo que la presencia de eucalipto tiene que estar en relación a las necesidades de la industria. Eso concordo con lo que decía el otro día Cluster de la Madreña. Ni más ni menos, porque es una industria importante, move moitos cartos y moito empleo. Pero en relación al plan forestal, está muy bien hablar de las directrices, está muy bien hablar de la diversificación de las plantaciones, de los castaños, pero hay que ver un poco también qué dotación presupuestaria vaya a tener. Hay que ponerle número al plan, de momento no se lle puso el número, no está aprobado. Y luego hay que también incidir en una cuestión, que las herramientas que se pusieron arriba de la mesa para romper con minifundismo la propiedad. Es decir, es una cuestión central, porque si no volvemos a la misma película, volvemos al mismo problema, no hay explotacións con tamaño suficiente para asignar economías de escala. Por ejemplo, Novi Partito creó esa figura de Oxford, fracasó, no sé si teño falado con Tomás de esto, porque eran figuras de delito administrativo. O novo goberno de Feijó puso en marcha a sociedades de fomento forestal, no sé cuántas hay constituídas, no sé si son moitas o poucas, creo que había un angoites. Teño a sensación de que son ferramentas que non están funcionando, ninguno, por razón da súa naturaleza xerídica, y eso es fundamental. Vamos a falar enseguida de eso, pero quería ramatar primero o asunto das especies. Con respecto, enseguida Marina, vai nos contar alguna cosa dos castaños, pero en relación con Eucalipto, ¿se concorda con que se tenga un...? Eso que está moi ben explicado, mentras haxa demanda de Eucalipto, o propietario va a seguir plantando Eucalipto. E si nos queremos que o precio do pino-pinaster suba, pues teñe que ir moi ben a finxa, e para que lle vaya moi ben a finxa, teñen que vender as empresas do clúster, as empresas do contract. E para que as empresas do contract vendan ben, pues teñen que facerlle moitas tiendas a Inditex. Es decir, hai que entender o mercado. E ao final o mercado traslada o precio e incentiva a outras especies que son demandadas por el mercado. Bueno, xa parece o Inditex, que é unha das novidades que teñen que ver, antes falabaste de Ikea, pero efectivamente hai ahí un mundo que teñen que ver ca construcción de todas as infraestructuras que necesitan as tiendas de Inditex, que parece que están actuando como un dinamizador importante. O contrato do contract a máis mala é das millones de Europa que temos aquí. Como consecuencia de estar trabalhando para... De esa atracción que tira toda a infraestructura que demanda Inditex. E ao final repercute no precio do monte. Entón, o que vai a darlle o estímulo, porque o propietario se pode decir, ti planta o que queiras, que o eucalito non nos gusta, a mellor non nos gusta o monocultivo do eucalito, pero ao final o propietario do monte quere rentabilizar. Alfredo, dentro das comunidades de montes, que percepción se ten con este asunto do eucalito? Non estou de acordo. Eu creo que, como dixen antes, non há árboles bonos e malos. Eu creo que o eucalito, como todos os árboles, necesite unha ordenación da terra dos usos. Non se poda... A demanda non poda obligar a enxer a reguera de eucalitos, por muita demanda de mercado que haxa. Hai unhas custiones medioambientales. Entón, é fundamental. Non é o que pida a empresa. A xunta ten coordenado o territorio e dentro de esa ordenación ten cabida o eucalito. E eu creo que precisa ser un debate de país. É dicir, hai que transformar o produto. Non só a pasta de papel. O valor engadido non queda en Galiza, porque se cruza a pasta de papel. E claro, o exemplo non é ence, non me dunha ría. Non habrá sitos en Galiza para pôrlas. Pero é outro debate. Non, é outro debate que hai que fazer. Non hai que estar a expensas do que pida. Hai que coordenar o territorio, porque hai que conservarte as agrares, que Galicia unha das menos... Por suposto. Entón, non é o que manda demanda. É unha ordenación donde estemos todos e o que se acorde, acordase. É ordenación donde estemos todos. Pero eu teño unha leira. É un negocio. E podo plantar patacas. Non vamos a falar de monte. Planto patacas. Eu podo lle vender as patacas a continente, en plan barato e masivo, ou podo vendelas en plan gourmet. É unha lección mina. O marxen... O marxen dos usos medioambientales, pero que non metemos todos. Eu non podo me meter 80 pisos. Correto. Me meto lle 4. Ven, pero unha vez que está regulado... Non meo que o 80 porque o que o 80. Unha vez que está regulado... Estou de acordo. Vamos a regularlo. Vamos a deixar unha parte para os usos medioambientales, naturales, todo o que se quede, a turísticos. Unha vez que está aí, pois é un negocio. Claro, que pasa que o que diga... Ordenado, sostenible... O que diga, Alfredo, se o urbanismo está regulado, todos compreendemos, que non se pode fazer calquer cosa, que está regulado, pero despois que é o que marca os precios. Non nos vai a marcar a xunta, nos vai a marcar o mercado. É así de sencillo. Pero o que tenemos que recordar... Vamos a ver. O eucalipto, realmente, para Galicia, é unha oportunidade de primer mantu. Hai que recordar que, neste momento de crisis, onde houve un mercado de construcción e de la demanda de todo tipo de madera, en cambio, o papel, que é unha utility, tuvo unha demanda tremenda, un precio fantástico, e gran parte de Galicia pasou moito mellor esta situación por as grandes cortas de eucalipto que se realizaron. Nosotros estamos, en este momento, en unos 280 millóns de euros de venta de madera en pie por os propietarios. Prácticamente, 180 es por la venta de eucalipto. En este momento, cualquera que pone en la venta un monte eucalipto, tiene quien se lo compre. Ahora, tamén hai que decir que hai unha regulación. Está prohibido por lei plantar nas zonas agrícolas, está prohibido por lei plantar unhas distancias dos ríos, a unhas distancias das carreteras, está prohibido por lei plantar a unhas distancias das viviendas, hai unha regulación, en el que, solo se pode plantar en el monte, e é máis, cando unha plantación pasa de las cinco hectáreas, tiene que, además, estar sometida a unha evaluación de impacto ambiental, e non hai ayudas públicas, todos, entón, a ver, hai unha usos que la pasta de papel. Maderas Villapol lo está vendiendo con el nombre comercial Alemania para viviendas de lujo como roble neozelandés. Eucalipto. Eucalipto en madera laminada para usos. Roble? De Tasmania. De Tasmania, perdón. Roble de Tasmania. Roble de Tasmania. Vienes en eucalipto de aquí de Travada. Vienes en eucalipto, pero con usos de altísimo nivel, de valor añadido, de calidad. É unha empresa nuestra que está vendiendo todo o mundo roble de Tasmania, efectivamente. Está en Travada. Bueno, pues dejadme ahora hablaremos de Travada, de esa experiencia que tiene apellido gallego y que llevan a hacer unas cosas muy bien desde hace un tiempo, pero queremos detenernos un poco en el castaño, en el castiñeiro, bueno, con ese anuncio que hacía el director general de que se van a tener que plantar novos soutos de castaños con una regulación específica para conseguir frutos de determinadas características. Algunos datos marinas de ese anuncio de un millón de castiñeiros que se van a plantar en los próximos años. Sí, que la inversión total, Fernanda, es de 2,5 millones, es la inversión total de la Junta para plantar esos, como decíamos, un millón de castaños aquí en Galicia. Serán casi todos en las provincias de Orense y Lugo, pero también en las de Acoruña y Potevedra. Hablábamos antes de la producción de castaña, pues Galicia está a la cabeza, es la comunidad de España que es la que más produce y exporta castaña en todo el país. Hablamos de cantidades, de entre 15.000 y 25.000 toneladas al año de castaña es lo que produce Galicia, lo que acaba llevando a un valor de entre 30 y 40 millones de euros. Hablamos de la castaña como valor de negocio, pero también hay que hablar del castaño dentro de nuestra cultura, porque cuando buscamos el origen de cómo el castaño llegó a Galicia, tenemos que viajar hasta el Paleolítico. Allí el hombre se alimentaba de la castaña, por ejemplo, en las civilizaciones antiguas se veneraba el castaño, pero llegó a nuestra comunidad este árbol, el castaño de la mano de los romanos. Fueron ellos quienes introdujeron en nuestra comunidad este árbol que acabó formando parte de nuestra cultura. De hecho, no hace falta ir muy lejos. Os vamos a recordar, por ejemplo, un ejemplo seguro que muchos de vosotros oísteis hablar de esta figura, la figura del apalpador. Contan que en las noites do 31 de dezembro baixaba ás aldeas da montaña un personaxe que algúns din que era un carboeiro que apalpaba ás barrigas dos nenos por verse estaban ben mantidos e deixaba lles como agasallo un puñado de castañas. Esas castañas eran consumidas como cobizadas larpeiradas ou lambetadas tempos atrás na sociedade tradicional e humilde. Esta figura do apalpador foi sustituída fai ben pouco pola dos reis magos e pola do ainda máis recente encarga certos paralelismos. Chama a atención de todos os xeitos a tan simbólica significación da castaña como elemento que evita a fame e a asociación tradicional que se fai do freito da árbore máis singular do caurel en boa medida do vierzo con momentos tan especiais dos seus homens e mulleres que algún día foron eses nenos que esperaban coa ilusión que caracteriza a infancia unhas poucas castañas como o mellor agasallo. Hablábamos por lo tanto de cultura pero hai que hablar tamén de arquitectura porque es de esta madera la madera del castaño que por ejemplo se construían una parte importante de las payozas y tamén los orrios que se construían con esta madera. Por tanto, cultura, hablábamos de arquitectura pero tamén del lenguaje porque nosotros hemos querido buscar el castaño y la castaña en el lenguaje popular en nuestra oralidad y lo que vamos a ver es sólo un pequeño resumen de algunos de los muchos refranes que existen en nuestra lingua sobre el castaño. Si queres viño planta o teu bacelo si queres castañas que as plante o abuelo Con castañas asadas e viño novo xa non morre o povo Miña naido y mi abarriga miña filha confesión as castañas que comiche de que castiñeiro son As castañas ben se comen o viño vai se bebendo o cariño vai entrando a honra vai se perdendo Decíamos que ahora la Asunto de Galicia quere recuperar esta figura la figura del castaño ya se hablaba antes en la mesa de Inditex porque la última noticia tiene que ver con Amancio Ortega él acaba de anunciar en enero de este año que va a invertir y ha puesto en marcha una explotación de 100 hectáreas de castaño Bueno, Inditex que vuelve a aparecer bueno, lembrando todas estas referencias etnográficas de Marina decías que en Europa mantéñen a castaña como parte fundamental da dieta increíblemente aquí non en Galicia desapareceu a pesar da importancia que tivo en ese momento En Europa y moitos países aquí yo realmente hasta que hicimos aquel estudio de análisis creí que nosotros consumíamos mucha castaña pero allí vimos que no que aquí es muy popular Pero muy centrada en dos días concretos las típicas castiñeiras por las calles Pero no forma parte de la dieta Pero no forma parte realmente no forma parte últimamente en algún tipo de gastronomía para la caza pero es anecdótico toda esta producción que ves ahí casi toda va para afuera y el marrón glacé que parece que es una producción que la que todo el mundo conoce es una parte relativamente pequeña de toda esta producción y aquí hay cabida para los autos tradicionales necesitamos los nuevos autos y por otro lado también hay una línea muy importante que es que todos los desechos también de toda esta industria se aprovechan en la alimentación animal que es también algo que da mucho valor por ejemplo pues algunas líneas de producción de cerdo jamones y demás Bien decir que este año por ejemplo para forestaciones de pinos y otro tipo de frondosas incluo castaño para madera estamos cerca de los 6 millones de euros y 2 millones y medio a mayores para la plantación de castaños para fruto estos 2 millones y medio no van a dar para plantar el millón de castaños es la primera digamos paso con 100.000 castaños de ese proyecto para un millón de castaños Alfredo enseguida debemos conocer algún referente algún ejemplo de sitios en los que bueno monte puede funcionar de un sitio aceitado para las comunidades de montes hay algún referente algún sitio alguna forma ideal de gestionar o monte yo creo que sí hay comunidades que que sí que intentan por o monte en valor bueno voy a poner un ejemplo es decir no me gusta falar porque falo da meña pero falo es decir unha comunidades de montes donde leva 30 años sin un incendio de forestal significa algo sí efectivamente pero o monte está multifuncional evidentemente hay piñeiros hay eucaliptos hay cerdeiras hay carballos hay pulición de mel hay pulición de cogumelos hay parque arqueológico y hay implicación da vecinanza comunera que é clave como dicen antes pero non ésta hay muy túnel mas exemplos nosotros teníamos aproveitamento de porcos celtas de castañas que nos parece oportuno que aparezca no plano forestal pero sí que hay exemplos evidentemente non son os máis pero eu se propone unha y toco madeira pero sí un monte leva 30 anos sin arder por algo será José Manuel algún referente ímos conhecer algúns aquí e fora de aquí pero algún sitio no que por parte do clúster envexedes digamos porque funciona muy ben porque está ben organizado ben ben sextionado ben quería decir solamente con relación ao tema da castaña ese uso tradicional da gastronomía e que perdeuse en Valdodubra a zona de Santa Coma as patacas chamanse castañas e as castañas chamanse castañas de castiñeiro es decir a pataca veo a sustituir o uso que se utilizaba a castaña na gastronomía que a pataca chegou aquí cando chegou efectivamente pero sí que efectivamente veo a sustituir te refires a nivel local bueno local o enxeral algún sitio bueno teño que volver a citar a digamos a Villapol autor da da primeira da concentración parcelaria privada más importantes do Estado español que é un exemplo el sempre di que cando acadou reunir toda esa propiedade automáticamente pudo garantizar a cada un dos habitantes da comunidade un sueldo estamos falando de trabada exactamente estamos falando de trabada bueno pues despois pregunto vos a vos tamén pero Marina Quebegato tamén estaba pendente de trabada porque efectivamente un dos exemplos que sempre se pon cando falamos de boa asistión do monta aquí en Galicia contanos si tiene Fernanda solo 1200 habitantes pero ya es una referencia cuando se habla de ordenación forestal hablamos del concello de trabada en Amariña lucense que recoge hoy los frutos de una concentración parcelaria única en Galicia llevada a cabo a finales de los años 80 era en el año 1989 cuando medio millar de propietarios se ponían de acuerdo para unificar más de 11.000 propiedades concentradas en cuatro parcelas al final tres privadas y una pública en total 20.000 hectáreas de monte ordenado para romper con el tradicional esquema minifundista gallego todo en un tiempo de tramitación récord solo 14 meses se necesitaron para completar esta gestión 11.000 propiedades reducidas a unas 800 fincas que han servido no solo para aprovechar sinergias y reducir costes a los propietarios también han servido para que trabada sea uno de los municipios gallegos con menos índice de incendios poco más de 20 focos al año frente a los más de 500 Fernanda de algunos consellos del interior de Valida el ejemplo de trabada Mario falábamos antes de empezar este programa que ha gran referencia de lo que se puede hacer de cómo se pueden hacer las cousas porque aquí sí en otros sitios no pues ahí supoño que será a iniciativa de un empresario e a conciencia de ese territorio pues si se fue en trabada se poderá hacer en otros sitios digo eu Tomás porque en trabada sí en otros sitios no que confluí por iniciativa vamos a ver en trabada confluyeron varias cosas pero sobre todo la presencia de un líder que fue capaz de unar voluntades y aprovechar unos procesos de concentración convencer a las administraciones de la bonanza de esas actuaciones que hacia allí se dirigieran esas inversiones que después también en convenios de gestión forestal y conseguir pues una realidad muy importante pero tengo que decir que esta línea es una línea que está empezando a andar también más allá de trabada con el tema que hablábamos antes de la software en este momento tenemos cinco software constituidas y alguna pues podría valer alguna de las fotos que hemos visto porque hay alguna software de 300 hectáreas de más de 80 propietarios que hoy se están gestionando conjuntamente en este momento hay otras siete solicitadas para que la gente que no sepa de qué estamos hablando ¿cómo se definiría una software? una software es una agrupación de propietarios que se le reconoce el interés forestal y el fin es gestionar conjuntamente y organizados a través de una sociedad de manera que cada uno conservando sus fincas gestionen conjuntamente no estamos hablando de montes comunales estamos hablando de propietarios estamos hablando de hacer superficies aflias de gestión a partir de pequeñas para tratar de romper ese minifundismo que complica a veces la gestión es una figura que no está pensada para grandes propietarios ninguno de los socios puede tener más del 30% de tierras o de participación sino para que se agrupen pequeños propietarios ¿cuántas hay en estos montos en Galicia? hay cinco funcionando hay siete pues viniendose en marcha con subvenciones este año y probablemente otras cinco o seis que nosotros pongamos en marcha ¿y lo ideal cuánto sería? porque parece poca cantidad a ver es poca cantidad pero piensa lo que es el paso de pasar de gestionar directamente tus parcelas a gestionar conjuntamente las parcelas en 100 en 200 en 300 hectáreas y todas las que están poniendo en marcha están a partir de 60 hectáreas es un paso muy grande el tamaño mínimo el tamaño mínimo el tamaño mínimo varía en el caso para la producción únicamente de castaña llegan 15 hectáreas para la gestión de masas de frondosas autóctonas 25 y para el resto que es para pastos pastos y madera pastos, madera y castañas 50 hectáreas hasta en tres cotos redondos claro es un cambio muy importante mentalidad pero es un cambio que está empezando que empieza a haber mucha inquietud y cada una que se constituye es algo que se empieza a difundir es algo con el que empezamos sin prisas no se pueden hacer artificiales y poco a poco va calando pero claro significa un avance muy grande y en cada sitio hace falta un líder que sea capaz de trasladar a todos sus vecinos aparte del apoyo nuestro esa idea de conjunto yo no sé desde la industria supongo que se ve con buenos ojos este tipo de concentración claro por supuesto es decir esa empresa ese líder no solo consiguió reunir la propiedad sino montar una empresa innovadora que además incremente valor para nosotros es un orgullo contarlo con él como uno de los fundadores del plástico yo no sé desde los comunidades de montes como se ve la proliferación de software si va a competir con vosotros si de alguna manera le tenéis miedo así como defendo a gestión que los montes de cidades deben ser por los propios titulares son los virtuosos con los propios particulares y entendo que son ellos que tienen que decidir esa apuesta de valor como entendo que somos nós los nutricionales que tenemos que decidir o sea que hay sitio para todos son los virtuosos bueno pues está bien ímos a buscar más ejemplos Marinha falábamos desde Galicia pero hay otros territorios que también queremos en esta noche poner encima de la mesa contanos si se pone en España muchas veces este ejemplo nos vamos hasta la provincia de Burgos y Soria más concretamente al bosque de Urbión se trata de la masa boscosa continua más extensa de la península ibérica abarca 100.000 hectáreas de superficie y no ha sufrido ningún incendio grave en los últimos 100 años y el motivo está relacionado con algo que pasó justo hace más o menos 100 años fue en 1907 cuando se aprobó la ordenación de Terra de Soria así se llamaba entonces la zona y fue ahí en 1907 cuando el monte se sometió por primera vez a una ordenación forestal desde entonces se sabe cuántos árboles hay qué tamaño tienen cuáles se van a cortar y cuándo pero ¿cómo se toman esas decisiones? pues en el caso de Urbión a través de planificación y rotación el espacio está dividido en cuarteles y estos a su vez se subdividen en rodales una unidad mínima que corresponde más o menos a entre 30 y 40 hectáreas a partir de ahí se pone en marcha un sistema de rotación ahora mismo por ejemplo se están cortando árboles que hace 100 años se decidió que se deberían explotar ahora con este sistema siempre existe una parte del bosque que está recién cortada y otra que sirve por ejemplo para pasto así como para llegar al bosque maduro aunque hay más normas existen algunas especies raras que no se cortan tampoco se talan los llamados cuarteles de cumbre que son los que potencian el crecimiento de otras especies o el cuartel que existe dentro de cada sección y que está designado como espacio de recreo y valor paisajístico otra singularidad que explica también el éxito de esta gestión forestal está relacionado con un privilegio un privilegio nacido en el siglo XIII y llamado suerte de pinos entonces se estableció que los vecinos tenían derecho a los beneficios que se sacasen de su bosque y esto sucede hasta ahora después de la tal anual se reparten los ingresos que varían entre 200 y 600 euros anuales por cada familia lo que significa que los vecinos se implican directamente en lo que pasa en el monte la zona tiene además una denominación de origen de la madera es llamada Fernanda Pino Soria Burgos bueno pues esta zona Soria Burgos no es extrapolable nunca a los modelos hablamos de territorios distintos de configuraciones paisajísticas diferentes pero queríamos reseñarlo como vamos a reseñar algún ejemplo de fuera de España que también se pone a veces como referente de cosas que se hacen bien más allá más arriba de los Pirineos Marina si Bernardo que para hacerlo viajamos otra vez en el tiempo hasta 1991 ahí es cuando nace en Canadá la primera iniciativa a nivel mundial de un modelo basado en bosques sostenibles capaz de conciliar aspectos ambientales sociales y económicos de sus montes un modelo que ha acabado por expandirse por otros países los 10 bosques modelos inicialmente planteados para el territorio canadiense a los 58 que existen hoy en el mundo vamos a ver cuáles son seis regiones que componen hoy la red internacional de bosques modelo dos de ellas se encuentran en Europa la red mediterránea y la red báltica esta es la más reciente y la que más llama la atención a los productores de nuestra comunidad Finlandia Suecia Bielorrusia o Polonia son algunos de los miembros de esta red pero es el modelo forestal escandinavo la gran referencia mundial por los países nórdicos han hecho para hacer de sus bosques superficies rentables a la vez que sostenibles a Suecia nos vamos se convirtió en 1903 en uno de los primeros países del mundo en legislar en Masterea forestal la norma especificaba que quien cortase debería por ley replantar para asegurar así el futuro de los bosques del país en 1923 de nuevo Suecia da un ejemplo de precocidad en materia forestal iniciando un inventario de todos los bosques que tiene el país esta labor documental permitió a los suecos una mejor planificación de sus recursos naturales la última ley es de 1993 y es de nuevo una ley pionera que trataba de ampliar el modelo forestal más allá de la talla con posibilidades con otras posibilidades como pueden ser la bioenergía o el ecoturismo la tendencia marcada era equilibrar la explotación forestal con la protección del medio ambiente y frente al modelo sueco tenemos el modelo finlandés cuenta con leyes de protección de sus bosques desde el siglo XIX desde los años 70 en el volumen de maderas en pie se incrementó un 25% y la industria supone un 10% del PIB de todo el país todo esto basado en una tradición ancestral los ciudadanos tienen el derecho a andar libremente en los bosques de Finlandia así como a recoger sus frutos independientemente de quien sea el dueño de estas tierras menuda vida ¿no? sí a ver Mario tú alguna experiencia conoces en situ si nos fuéramos no ano 2006 que el clúster de la madera vera selva negra en Alemania bueno pues un ejemplo maravilloso de como se ten que existir en el monte no sé si lembro ben que estaban os propios municipios concertadamente con empresa privada explotando os montes y ahí veía salir troncos de madeira apaladas un detrás de otro e todo monte perfectamente ordenado un xeito de ver como se puede combatibilizar a rendibilidad económica coa sostenibilidad de medioambiental entonces aquello me parece un maravilloso José Manuel somos grandes referentes que decir después de conhecer así os titulares deste tipo de experiencias que lo estamos falando de países boitos deles que levan máis de un século con esta conciencia no sé si queres señalar algo do que acabamos de ver o sea si provoca envesa tamén para o clúster si por suposto pero tamén é un reto un desafío es decir moitas veces cando nas nosas organizacións decimos está moi mal pues ven pues agora temos moito que millorar si tuvéramos moi ben afinado o modelo non tiñamos nada que facer eu son partidario de pensar no que será non o que pudo haber sido es decir a industria non nos interesa xa mirar o pasado nos interesa que no futuro traballemos coordinadamente para conseguir por suposto os usos medioambientales unha boa xestión é decir recoñecer os modelos de xestón o esforzo que está desfacendo pero tamén orientados para que podamos ou ter valor e exportar que é do que se trata Alfredo Os casos que puxexe son bastante distintos do que pasou no monte de señal te den conta que o monte de señal en Galicia non se usou para madeira nunca era o soporte do compreso al arcanteiro se ti miras fotos de Galicia dos principios do século pasado non hai arbolado foi producto dunha recuperación forestal salvase que se fixera de outro xeito a unir falámos de outra maneira e abandonado porque os montes se os montes chegaron ás marzo das compremontes en estado de abandono o forestal salvase foi porque fixo a administración daquela non era xunte a administración central eu non foi mito que oxen unha visita a Soria e claro aí en Durelo de la Serra eu vi un plano de nación do monte do ano 40 e estaba asestionado pola misma entidade que se trababan os galegos e cona e aquí non foi ningún e aquí non se fixo ningún plano de nación entón que estuvo abandonado de feito a gran presa que tuvemos que os montes e creo que estábamos consiguiendo e que tuvemos que volver a sentirnos orgullosos de ser titulares do monte porque o monte non era noso cando fai 20 anos era non se sabe de quen era noso non era cando era noso e entón unha vez que as comunidades lograron que non está conseguido que te logres que este é miña titularidade e cando se pode recuperar a relación que había e que como consecucia dos avatares non pode ser ouso como era antes o soporte do compensador grandelo pero pode ser o que é xa unha nos últimos funcionarios Tomás eu despois de ver estes ejemplos e de escuchar tamén o que está dicendo Alfredo de esa relación de lo que ha pasado tamén en Galicia en relación con el monte me gustaría saber que autocrítica hai que hacer desde a administración falta de liderazgo eu creo que hai que hacer autocrítica e análisis os montes que veis de Burgosoria son montes que se plantaron como os de aquí con unha diferencia non ardieron llegaron a la edad de corta os montes son de los ayuntamientos los gestiona a administración forestal e os beneficios se reparten entre os vecinos un modelo que foi exitoso e aquí ese modelo estamos todavía discutiendo si aquí en los años 70 nos hubieran quemado cientos de miles de hectáreas de montes a punto de llegar a turno de corta con una tragedia económica brutal que sufrimos todos os gallegos en nuestras carnes pues probablemente ese ejemplo podríamos tenerlo aquí en alguno nos estamos metiendo un territorio que será muy largo pero Alfredo apunta algo que tiene que ver que pasó en Galicia un territorio que era distinto con montes comunales que non existían en outros territorios no no eran iguales los montes vecinales gallegos antes de que lavarse vecinales eran exactamente como esos montes públicos montes públicos ayuntamiento que el beneficio era de los vecinos pero mientras que en Soria no eran usurpados aquí sí esa variedad los montes fueron dos vecinos fueron usurpados por el público y pasaron los vecinos ahí siempre fueron públicos y en todo cambio es decir fueron usurpados Tomás que se nos impidía usar el monte nos han los 50 que a gente fue posado el monte más allá de esta discusión insisto esto se plantaron y hoy se están aprovechando y aquí ardieron pero no vamos a insistir bueno es un asunto muy interesante que a mí me gustaría tratar un día porque moita gente relaciona esto con problemas incendios resulta que en el 56 fue morta una persona porque invadían o seu monte y en el 56 en historia é onte é onte pero creo que nos interesa eso es lo que tenemos que facer lo que estamos hablando de esto que vemos ahí yo lo que os digo es independientemente de todo eso si cientos de miles de hectáreas que se quemaron hubieran ardido ese ejemplo hoy lo podríamos tener en Galicia y esos montes esas condiciones habrían pasado a vecinales en Manoco por otro lado los que vemos en otros países claro estamos hablando de bosques vírgenes de toda la vida zonas donde son millones de hectáreas descontinuas donde la media de propiedad por zonas es de 15 hectáreas de 100 hectáreas aquí que es lo que estamos haciendo bueno eso que estamos viendo ahí eso se puede conseguir a través de un proyecto de ordenación donde planifiques que es lo que hay que hacer en el monte y donde haya una inversión suficiente para ponerlo en marcha ¿cuántos años ya? como para que esto se hubiera hecho bueno a ver no no bueno pero vamos a pensar una cosa podemos hablar de muchas cosas pero lo cierto es que con el 10% de la superficie de monte de España producimos la mitad y aquí hace 100 años había muy poco arbolado claro hemos avanzado de una forma muy rápida pero hemos constituido todo un sector industrial parece que se ha primado más la cantidad que la calidad es un poco de lo que estamos hablando en el sentido grueso de la palabra cantidad y calidad bueno pero insisto aquí estamos hablando de montes que hace 100 años muchos no estaban arbolados hubo una primera fase de reforestación de puesta en valor donde también la propiedad se involucró de una forma importante y hoy estamos empezando a tener un modelo maduro hoy ya no son las hectáreas de plantación sino que estamos pensando es la madera de calidad la madera que necesita el mercado por ejemplo una de las líneas de crear software y organizar los montes vecinales es que es muy difícil trabajar si cada finca a la que le vas a comprar tiene una madera de unas escuadrías una bien gestionada o sea para esto poder ser alguien en el mundo tiene que haber una oferta ordenada de la producción o sea tenemos que producir pino de una determinada calidad eucalito de una determinada calidad si hoy vamos a ver los montes de los que siempre hablamos de carvallos franceses a 150 años de turno y vamos allí y miramos a ras de suelo vamos a decir todos esto es una eucalitar hasta que miramos para arriba nos damos cuenta que no que esos fustes perfectamente preparados de madera de carvallo perfectamente útil para la industria son robles bien organizados con una selvicultura y bien podados estamos en esta fase haciendo un esfuerzo de ordenación y de selvicultura ya desde hace unos años y tenemos un mejor pero estamos en ese camino pero son cuestiones que se estaban un poco diagnosticadas hay 25 años que es decir que estaban como decía al comienzo del programa no se puede decir que no se fixo nada porque no es cierto a cuestión si tenemos un 5 a cuestión de ver si podemos sacar un 8 como podemos mejorar claro claro porque parece que pasaron un cuarto de século y seguimos hablando de la misma película no exactamente o sea una cosa son los retos los objetivos otra cosa es el monte que tenemos que no es el que teníamos hace 25 años y estos procesos donde vamos siendo ambiciosos y de vez en cuando decimos de dónde estamos qué estamos haciendo bien dónde hay que reformar y dónde hay que priorizar bueno en cualquier caso tenemos una excusa perfecta para seguir hablando de este asunto porque como decíamos el plan forestal no está aprobado todavía y ese documento yo tengo la impresión de que hay puntos de vista distintos y formas de entender este asunto diferentes que seguro que tendremos la ocasión de seguir abordando en próximas semanas cuando ese plan vaya avanzando porque insisto tiene que ver con una actividad que no se identifica mucho con lo que somos así que de verdad muchísimas gracias a los cuatro por ayudarnos esta noche a ilvanar este relato sobre el que insisto tenemos la intención de volver cuando bueno los plazos vayan acercándose de momento les vamos a dejar con un trabajo que hacen nuestros compañeros de Informe en V y que completa muy bien el programa de esta noche algunos de ustedes seguro que ya lo vieron porque tuvo una muy buena audiencia pero creíamos que era la ocasión de volver a verlo se llama Petróleo Verde y este es su planteamiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!